El Cervo ¡Uhhh! ¡Está bien! ¡Ah! Para mí es fácil. ¿Está grabando? No la dejes ahí, estoy entrando. ¡Eh! ¡Tres toques! ¡Gol! ¡Eso bien! ¡Gol! ¡Eso bien! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Vuelta al campo! ¡Vuelta al campo! ¡Gol! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Con patata me lo sé conmigo Envíame la tanda esa, eh Me la tienes que enviar